Flor y Canto presenta Miércoles de ceniza Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Conviértete y cree en el Evangelio. Hoy iniciamos la cuaresma con la imposición de cenizas. Escuchemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunas, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a entrar por la puerta de la exigencia que lleva la resurrección. Estamos invitados, dicho de otra manera, a construir durante esta cuaresma un corazón resucitado, un corazón que ama a Dios y que ama a sus hermanos. Tengamos muy presente la palabra del Señor en la liturgia de hoy que nos orienta hacia toda la cuaresma. El profeta Joel nos dice que todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice, en nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios y nos dice Pablo que este es el tiempo favorable. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Y el Evangelio de San Mateo nos dice que hagamos las cosas no para que nos vea la gente ni por hipocresía, sino hagamos las cosas desde el corazón donde lo vea. No es solamente nuestro Padre que ve lo secreto. Por eso dice, tu Padre que ve lo secreto te recompensará. O sea, nos invita a la autoridad interior. Que nosotros hagamos las cosas con recta intención, únicamente buscando la gloria de Dios. Digámosle al Señor con humildad. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y a la hora de la imposición de cenizas, escuchemos su voz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Aprendamos entonces de la mirada misericordiosa de Jesús hacia nosotros y trabajemos intensamente nuestros corazones. Volvamos al Señor. Vuelvan a mí de todo corazón. Volvamos al Señor. Este es el tiempo favorable. Y recuerdo una experiencia de mi adolescencia para comprender siempre que escucho noche y sensaco roto la gracia de Dios. Se me viene a mi mente y a mi corazón esta experiencia que viví cuando era ya adolescente una tarde, noche que fuimos a pescar pargos con mi papá. Fue una pesca maravillosa. Pero después del segundo o tercer pargo que pescamos se me ocurrió decirle a mi papá y si remojo el saco que está ahí para llevarlos vivos. Ah, está bien, dijo mi papá y remojo el saco. Seguimos pescando y a echar y a echar peces, peces y pargos y pargos y pargos y más pargos. Yo creo como un adolescente contento que ya habíamos pescado cerca de 100 pargos y ya mi papá dice ya es hora, vámonos y levanta el saco. Levanto el saco y resulta que solo habían quedado en el saco como tres pargos que se habían atorado. Resulta que el saco estaba roto. También, mis queridos hermanos, no echemos en saco roto la gracia de Dios. Esta experiencia siempre la recuerdo para que la alegría de la gracia como la alegría de aquella pesca maravillosa no la echemos en saco roto. Así que bendiciones y vamos a trabajar intensamente nuestros corazones resucitados en esta cuaresma. Es el tiempo favorable para volver nuestro corazón a Dios. Vuelvan a mí de todo corazón. Bendiciones y echémosle ganas a la cuaresma que nos lleva a la paz al triunfo con el Señor. Gloricanto Santa María Reina de la Paz Adiós. Adiós.